¿Quieres hacer la intro? ¿Qué es la intro? Es el principio del video, decimos Vamos a hacer rapiditas Vamos a hacer rapiditas Necesitamos un bowl Harina, ceros ¿Cuántos ceros hay acá? Dos, tres, cuatro Cuatro ceros Primero nos va a poner 100 Así ya lo vamos poniendo de a poco ¡Cien! Sigues más Pero primero 100 ¿Dónde está el kilo 100? ¿A dónde? ¿Me marca las líneas? 150 Acá, está ahí ¿Yo le pongo? Sí ¿Qué va a hacer esta niña? Se te ve la cara porque te la tapa el paquete 50 años más tarde Dale Es quizá toda la línea Hasta en 150 Un poquito más Un poquito más ¿Qué es? Ajo y provenzal Y una cucharada La mezcla Se termina en un segundo Dale No se ve nada No se ve nada Una ¿Quieres hacer los sonores? Ponelo Tienes harina en la cara ¿Tengo harina en la cara? Ahí está ¿Aborrarte yo como? No, no No, no es para comer Una cucharada Dos cucharadas Ahora queda diferente Me lo cojo En mililitros de agua fría Aproximadamente así Dale, seguí mezclando Te falta agua Que bien que la cocinás y nunca la hiciste Tienes que tratar de agarrar la harina Que está abajo ¿Cómo se siente ser youtuber? Se siente como el culo Trabaje, trabaje Junte toda la masa ¿Qué funeroso es? No, yo no me tiro en el topo Ah, bueno No lo podés comer así ¿Por qué? Porque está crudo ¿Qué pasa si no comes? Dice, te va a hacer un pacote El chef un hilo Para que se pegue Hacemos vueltitas así En el bowl Así lo hace mi papá también Yo esto no lo vi en ningún video Lo vi en mi casa En tu casa En mi casa Muy bien Veniendo en casa entonces Mira como labura No vayas a pegar con eso en la cabeza Es parte 2 Parte 2 Interesante, ¿no? Muy bien No te pegue No te pegue Ya te pegue Listo Una buen paliza Pero no te pegue Opa No, no, no Tampoco la locura A ver cuánto se puede estirar una masa Y así quedó nuestra pizza Y ven que nos quedó con el horno Bueno, no es una pizza No Me lo voy a comer No ¿Por qué? Que no se come Para amasar y amasar Y amasar Y amasar Y amasar Voy a hacer Yucuquie Coderje No me he quedado bien ¿No? No Porque todavía no está bien Y los pechitos O el pecito Pecito Y el plato Y bueno, vamos a comer Y que nadie se corte un dedo Y no No te le diga Por favor Chao 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 Para cortar lo verde de acá Lo verde de acá Lo verde de acá Lo verde de acá Que era la cosa para que se agarre De la planta El tope Cocinero Muy fresco Muy fresco Muy fresco Muy fresco Como la sangre No, bueno No, bueno No, bueno Pero no la que te estoy diciendo yo No, 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 no Vi una de vampiros No era el dibujito Una de dos hermanas Que son vampiros Que son vampiros Esa viste, ¿no? Creo que es de Disney Como va quedando Como va quedando Como va quedando Nooo Esta niña Se lo se corta en el brazo todo ¿Cómo se van a cortar el brazo? Todo Lo dejo ahí Sí 400.800.000 horas después Ah, bueno Ahí dice cómo tarda Claro Cuánto dura Puede llegar a 100.000 Ah, con esto me puedo hacer una mascarilla Cómo ha quedado ¿Y qué tengo para hacer ahora? Si no, te vas a quedar sin dedo Mira, yo me basté con un cuello ¿Sí? Y pelando una pera Una pera Yo me he cortado pelando tomate Cualquier cosa ¿Cuando eras grande? Sí Ay, mi mamá Un día se quemó Y también se cortó ¿Sí? El mismo día Uy, qué mala suerte Oh, se cortó Me acuerdo que se había cortado Y le salió un montón ¿Sabés qué estás cortando? ¿Qué? Cebolla de verdeo ¿Cebolla de verdeo? Sí ¿Es otro tipo de cebolla? Sí Por lo menos no me hace llorar Por lo menos Porque estaría ahí llorando Mirate, la cámara te está vigilando Donde discutiremos Estamos cortando manzana Cortando manzana 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 ¿Qué? ¿Vamos a poner el pollo con manzana? A cada uno le pone lo que quiera Bueno, yo le voy a poner todos los vegetales Y la fruta Y estamos viendo una peri ¿Cómo se llama la peri? ¡Ay, lo más corto! B-movie B-movie Creo que trataron de matar a los humanos Pero en esa película no ¿Qué pasa? Es que como lo que se roban la miel Le roban lo que se produce Le van a ayudar a demandar a los humanos ¿En serio quieren matar a los humanos? Ah, tengo el pollo en la mano esperando Lo voy a cortar yo Salía con una humana Es medio turbio ¿Cómo? Yo solo corto Yo soy verde Nada Pollo salteado en la sartén Cebolla normal Cebolla de verde O jardinera Manzana Pepino salteado Lechuga Mayonesa Y la que está de mal humor Puedes usar la piscina Puedes usar la piscina Pero bueno Nos vamos